¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Leyenda es un formato pequeño de música variada, que incluye diferentes géneros y abarca diferentes modalidades de la música también. Anteriormente era un formato un poco más grande, cuando estuvimos trabajando en Varadero tenía otros instrumentos y era más bien acústico. Después de eso se fue transformando a lo que hoy en día es un formato de tres personas. Hemos chocado con público español, con público francés, del área del Medio Oriente también, turcos, de todos los países donde hemos estado y siempre ha sido de gran aceptación. ¡Suscríbete! No tiene que ser el viernes, pero el viernes siempre es una peña fija aquí, de 9 a 11 de la noche. E indistintamente trabajamos en la Casa de la Música, casi siempre es cada 15 días. Casa de la Música, haciendo música de la década, 6 de la tarde. Y en la Ven y More, pues también hacemos este tipo de trabajo rotando con otras agrupaciones muy buenas que hay aquí en la provincia también, en el mismo horario, 6 y media a 7 de la noche. Si siempre es que cerrar la puerta, nos amamos sin control, despertamos amosados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Yo estudié en una escuela de arte, estudié la especialidad de contrabajo durante 5 años nivel elemental en la Ven y More de Cienfuegos y luego en Santa Clara, en la Samuel Feijo, estudié los 4 años de nivel medio. Es decir, me gradué de contrabajista, pero la formación artística de nuestro país nos da como un espectro más amplio. Comencé entonces a tocar el bajo popular en orquestas en Santa Clara y también a hacer mi servicio social en la orquesta de cámara concertante de aquí de Cienfuegos con el contrabajo clásico. Después me fui insertando poco a poco en talleres de la escuela, lo que es ya más bien el canto en la música popular, hasta que ya me decidí, me fui por esta rama, aunque no he dejado de tocar el bajo. Los invito y los exhorto a que vengan porque siempre tratamos de complacer al cliente, tratamos de hacerlo sentir especiales y de hacerlo sentir como si estuviera en su casa escuchando la música que más le guste. Fui instructora de arte de la octava graduación y bueno ya el ciclo, tu sabes, licenciada en estudios socioculturales, preparación en el tema profesional, hasta que me evalué por el instituto en el año 2010. 2019 aproximadamente y ya bueno con, o sea, con aval profesional. Desde antes trabajaba como solista, pero a partir de ese entonces ya sí con mi aval profesional haciendo las actividades como solista y como vocalista. Y ha sido también un reto, porque o sea, trabajaba de solista, pero no utilizaba el instrumento y entonces Leyenda me ha sacado esa parte, sabe, de complementar con un instrumento que es muy bueno, se ve muy bonito y además ayuda también el trabajo del grupo. Vamos a la salsa romántica. Yo pienso que Leyenda es un grupo bien atractivo. No solamente porque esté en él, sino porque tengo conocimiento de cuando estaban otros integrantes en el proyecto. Es una agrupación que tiene un repertorio bien amplio, bien variado, que hace desde música de la década de recuerdo romántica hasta temas bien fresquitos de ahora, novedosos. O sea, que tiene un diapasón bien amplio con el tema musical. Y eso atrae mucho público. ¿Por qué? Porque, o sea, hay variedad de estilos, de género y las personas pueden disfrutar diferentes canciones, diferentes estilos, bailar, guarachar, si quieren sentarse, tomar algo, descansar. Entonces, eso es muy bueno. Y sí, tiene un grupo de fanáticos amplio, pero que se mueven desde la Casa de la Música, si no suben para la Unión, si no se van para la Avenida. O sea, que siguen bastante el grupo. La, 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 la. ¡Venga! Mira, y como dice Miguelche. Quiero aplausos para ver esa gente, esos bailadores. ¡Muchas gracias!